A la pueblo de nuestra patria, yo llamo a la juventud, a los liceos, de las universidades, de los barrios, llamo a la clase obrera, a las mujeres, llamo a todo el pueblo a la calle, a conquistar, a consolidar y a garantizar la paz en la calle. Calle y más calle para que haya paz y más paz. ¡Patria y más patria! ¿Quieren calle? Vamos a darle calle a los que quieren calle. ¿Quieren ver al pueblo en la calle? Vamos entonces, pues. Llegó la hora de la calle otra vez. ¡Cantinción del pueblo, lo de la universidad! ¡Cantinción del pueblo, lo de la tierra, la maria se de pesa! ¡Cantinción del pueblo, lo de la tierra, la maria se de pesa! ¡Cantinción del pueblo, lo de la libertad! Así va a ser. No podemos tener ni un milímetro de debilidad, ni un segundo de vacilación, porque se trata de derrotar una corriente fascista que quiera acabar con la patria, con la paz y la independencia que hoy tenemos. Y en nosotros no van a tener hombres y mujeres con debilidades frente a la violencia, el crimen, la ilegalidad y todo lo que representa el fascismo. Estamos defendiendo el derecho al estudio de nuestros hijos. Estamos defendiendo el derecho al trabajo de la clase obrera. Estamos defendiendo el derecho a la salud de todo nuestro pueblo que jamás lo tuvo. Estamos defendiendo el derecho a una vivienda y a una comunidad digna para el pueblo pobre, humilde de Venezuela. Estamos defendiendo el derecho al pueblo a ser el poder político, a participar y a decidir las grandes decisiones de este país con entera y plena libertad. Estamos defendiendo el derecho al pueblo a organizarse en comunas, consejos comunales, movimientos populares. Estamos defendiendo una democracia protagónica como nunca en la historia se tuvo en Venezuela y como pocas veces existido en la historia de la humanidad, una democracia verdadera del pueblo para el pueblo con el pueblo. Una democracia protagónica, participativa, una democracia revolucionaria. Estamos defendiendo la independencia de la patria y por eso es que esta avenida Bolívar en sólo 24 horas ha logrado convocar a miles de hombres y mujeres para decir queremos paz, no al fascismo.